Ahí está, mesa de día, lunes, Josefina Ferratero. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Cómo en orden? Muy bien. Che, lo veía la mona y a mí me encantaría cenar con la mona Jiménez. Qué divertido, debe ser. No me tenés ni un bocadillo. Habla, habla, habla. A mí para escucharnos. Yo capaz que un baile sí, pero para cenar no me voy a dar mucha gana. No. Sí, las anécdotas. Sí, debes tener un millón. Que habla muy rápido, porque ahí no lo podés. Espera, ¿qué tiene? Bueno. ¿Con quién cenaría? Con Rodrigo sí, con el potro Rodrigo. A ver si con ese me cenaría. Con Maradona, lo reviviría y comería un asado. Cleopatra, Cleopatra estaría bueno, Cleopatra. Pero este va al... ¿Pero para qué? ¿Pero para qué? Primero porque no sabemos dónde está la tumba de ella. Un misterio de la humanidad. Le preguntarías. Claro, y además hay un montón de cosas por saber de esa época. No, no sé, con alguien más histórico. ¿Y por ejemplo? Con Perón. ¿Con Perón? Con Eva. Bueno, nada peronista en la mesa que se ha armado. Acá estamos. Uno invita a Eva, el otro invita a Perón. Y bueno, en charla. Para discutir un poco. Claro. Sí, sí. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Cómo la ven? Le diría. ¿Cómo la ven? ¿La ven o no la ven? ¿Cómo la ven, chicos? Con Conan. Ah, con Conan. Con Conan. Sí. Bueno. ¿Y los otros cinco que no sabemos si viven o no? Igual, igual el presidente dice que habla con Conan. Una cena con Milay. Ahí no se puede comer papas fritas. Dicen que tiene fobia las papas fritas. Ah, o sea que si pedís hamburguesas. Mila con papas no puede ser. No, y aparte dice que él come solamente por una cuestión que es la función fisiológica. Como para vivir, digamos. Claro, pero no tiene un gusto especial por la comida. Si le preguntas comida preferida, le da lo mismo. No, no, dijo eso. Le da lo mismo. ¿Tendrá amigos? Sí, tiene algunos amigos. ¿Sí? Sí, la de la hermana, ¿no? Es un amigo. Sí, y hablando de amistad, vos traés el tema de la amistad. Porque, claro, porque el tema que traigo es, son cuatro amigos que compraron una isla al frente de la Florida. La isla se llama Punky Island. Estaba a la venta la isla. Estaba a la venta y decidieron comprarla. ¿Cuánto la compraron? La compraron a unos 55 mil dólares. ¿Para comprarte una isla? Para una isla. ¡Tambarata! Una isla desierta y le empezaron a poner dinero y le pusieron hermosa, la verdad. No me digas. ¿Para el turismo, digamos? Para el turismo. Para disfrutarla de esos. No, para el turismo. Le pusieron un tobogán acuático, cabañas, baños. Le pusieron a punto. Ahí tenemos un bar, por ejemplo, que tiene. Pero está muy lejos de la costa ahí. No, podés llegar en barco. Un barquito te va y llegas a la isla. Y ahora, ¿qué pasa? Cuando la isla vale mucho más, la están vendiendo. A 14 millones de dólares. ¡Qué buen negocio que se mandaron estos! ¿La compraron por 50 mil dólares? Y ahora la venden. Y tienen un plan de que las personas pueden comprar una partecita por mil dólares cada uno. Una partecita de la isla. Y después, cuando lleguen a comprar la totalidad de la isla, van a ver qué hacen, digamos. Como cómo se organizan en base a toda la gente que haya comprado. Yo voy y me compro un terreno por mil, apuesto y veo que hay ahí. Viste yo que había escuchado que había gente que por ahí en el Caribe compraba tipo islotes o cosas por el estilo. Que compraría un pedacito de terreno. Sí, la verdad es que compraría. Yo le hago otra pregunta. ¿Ustedes harían un negocio con amigos o amigas? Sí, me parece que sí. Mirá, por ejemplo, te traje. Las crocs es un negocio de amigos. No me digas. Fueron tres amigos que buscaban crear un calzado para usar en la playa, que no sean las tradicionales ojotas. Sí. Y entonces crearon las crocs, que además te podés meter al agua y no se te salen como las ojotas. Sí, es cierto. Que te la lleva el agua. Nunca se habrían imaginado que todo el personal de la salud pública los usa. Yo no sé si hay un negocio con amigos. ¿No sabés? ¿No? Y yo capaz que no con todos. Cuentas claras con solo una amistad, dices. ¿Vos tenés una amiga o amigo ahí con el que pondrías? Y con algunos sí, con algunos no. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué se pondrían? Yo pondría un bar con unos amigos. ¿Un bar? ¿Qué? ¿No? Un bar con unos amigos. ¿Vos decís que no es medio peligroso? ¿Pero tenés un amigo que toma mucho? Porque ahí como haría yo, imagínate, si tengo uno que toma mucho, estaría controlándole. ¿Vas a pagar tu parte? Yo conozco la historia de los chicos de Vidón Bar, que fue un grupo de amigos. Sí. Y también los de Pizzería Popular, que eran los que también arrancaron con un emprendimiento que era una venta de fiambre y después lanzaron Pizzería Popular y la pegaron un montón. Yo conozco la historia de tres amigos. Uno era mi querido compañero que vendían vinos, se los tomaron todos. No vendieron nunca, digamos. Yo la verdad que lo pensaría, no sé. ¿Y vos con tu hermana algún emprendimiento gastronómico? Yo con mi hermana tuve un emprendimiento que vendíamos tortas. ¿Y? Y no, fue bien un tiempo. ¿Qué pasó? Y después se disolvió. Se disolvió. ¿Hubo problemas o no? No, no, no hubo problemas, pero cada uno se dedicó a lo suyo. Ella sigue claramente triunfando y haciéndolo muy bien. Y yo sigo lo mío. ¿Vos decís el familiar más difícil todavía lo veo, chico? No, ¿familiar más complicado que con amigos? ¿No? No sé. Depende. El emprendimiento del domingo. Empiezan a tener que meterse los padres a mediar. Sí, y todo depende también. Viste, digo, si son parte de los padres. No, 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 no. Ya es mucho. ¿Me haces familiar? Bueno, también es cierto. ¿Han terminado mal alguna familia por eso? Bueno, estaba el clásico de Timmy, de pastas. Hay un montón de familias en Córdoba y Grillo. Lo fácil, mira lo fácil. Un montón de... Bueno, vamos a una pausa. Tienen que seguir pensando con quién escenario. ¿Si hay alguna isla para comprar? ¿Pongamos algo? Y compremos una isla. ¿Una isla? ¿Vos cuánto pones? ¿Pero los mil dólares es para el terrenito? Pero bueno, dale, mil, mil, mil. Claro. Sí, lo hacemos desde ahí. Ahí vamos a poner el bar. Un metro cuadro de foco. Vamos, eso es el mismo.